Terminamos la sala capitular, siempre en coordinación, fue la realización de un préstamo de 3 millones de pesos en una institución crediticia de aquí de la provincia. Hemos, ya luego de aprobado por la sala, viendo más o menos el presupuesto de lo que dice la ley, lo que le habíamos planteado a los empleados, ahora, entonces hicimos ese préstamo de 3 millones de pesos. Gracias a Dios, después de muchas batallas, ustedes saben cómo es, con las documentaciones, todos los requisitos que eso requiere, hemos cumplido, y ya tenemos en una cuenta especializada para tales fines, ese monto de dinero, una pequeña diferencia, porque las instituciones siempre cobran unos seguros, y es unos seguros que ustedes saben que eso lo cobran todos los préstamos que hacemos. A veces a nivel personal, pero también a nivel institucional. Nosotros hemos dicho, para finalizar, que en este distrito de 20 años, que reconocemos el esfuerzo que hicieron nuestros antecesores en estos 20 años. Que nosotros hemos venido con tres términos que quisiéramos al concluir esta gestión en el 2028, hayamos logrado, primero, orden, organización y limpieza. Es posible que entonces, esto que estemos haciendo, esté dentro del orden y la organización, pero también, esos son los tres términos. Y por eso, cada detalle, cada decisión que tomamos aquí, en todas las áreas de trabajo, es con la visión de que estarán formados para avanzar en el distrito de Puma Bucarca. Lo que quiero significar con esto es que la gestión anterior no hizo el cumplimiento de esa ley 4108 de ir apartando, guardando en banco esa partida para cuando se desculpe, para cuando llegue diciembre pagar el salario de Navidad, que es lo que se conoce como el salario 13. Por eso, esta gestión tuvo que tomar un préstamo para satisfacer, para cumplir con la ley y honrar el compromiso, el juramento que hizo Teodoro Santos de cumplir con la Constitución y las leyes. Igualmente, el regidor de Lirpe Suárez, la regidora Talle Contreras, los regidores, a veces, tenían otro compromiso de trabajo, igual que no era una vice-alcandesa, tienen un compromiso de trabajo a esta hora, al el director de Recursos Humanos, esto es una sugerencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.